Bueno, estamos con el comisionado del Manso, Pablo Albornoz. Reactivación del turismo, ¿se puede? ¿se puede empezar a hablar de turismo? Y esto de incorporarse a la comarca de los Andes. Escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el Manso, la comisión de fomento del Manso, con sus respectivos parajes, ha sido sumado en el corredor de los Andes, que se llama. Desde ya agradecer a que nos hayan tenido en cuenta para poder de a poco empezar a trabajar y a mostrar qué es los servicios y las cosas que tenemos en el Manso para a próximo si llega a reactivarse algo de turismo por la zona. En tal sentido, ustedes pusieron una funcionaria, Abril Barrio Nuevo, que tiene esas ganas de mostrar todo el potencial de estos valles y es mucho. Sí, bueno, ella es nacida y criada allá en el Manso, vive acá en Bolsón, así que nos va a servir mucho por el tema de lo que es conectividad y todo eso y poder ir bajando información hacia cada uno de nuestros servidores que tenemos en el Manso para que no se vayan quedando en el tiempo con las cosas que van saliendo desde Nación o desde provincia para mantenerlos ahí, digamos, activos y acorde a lo que se va bajando de información y todo eso, ¿no? Albornoz, la semana pasada, desde el CREAR, con la presencia del subsecretario de Turismo, se hicieron entrega de créditos a tasa cero con un año de gracia. ¿Los prestadores turísticos del Manso pueden acceder también a esto? Sí, nos bajaron la información de que es posible también que los pequeños productores y pequeños servidores turísticos del Manso puedan integrar, así que ahí en esta semana estamos coordinando, Abril se está juntando de paso con el señor Talmón acá del hospital para ver los protocolos a seguir en el caso de que se active la temporada de verano y a su vez cuando ella va a dejarle a cada uno de los servidores de allá del Manso la documentación correspondiente al protocolo y eso, poder anotar todos los datos, digamos, de cada uno de ellos y tratar de inscribirlos a esa ayuda que va a venir muy bien, ¿no? Teniendo en cuenta... Para reactivar económicamente y turísticamente el paraje del Manso, quizás sería bueno un lanzamiento turístico en diciembre, bueno, si todo va bien, ¿no? La idea es ver qué es lo que va pasando a medida que va toda esta situación, cómo acontece todo esto, ¿no? Así que no podemos hablar de hacer algo, si en algún momento esto se llega a disparar más en la zona, vamos a estar más propensos a seguir cuidándonos que a estar haciendo algo así, ¿no? Bueno, pero dependiendo siempre de esta situación y del avance de la pandemia, o no, y teniendo en cuenta que Bolsón, al igual que el Manso, está en la misma burbuja sanitaria, ¿se podría hablar de un turismo interno entre el Bolsón, el Manso, y quizás por ahí abrir un poquito más hacia el noroeste chubutense, o aunque sea el lago Pueblo y el Ollo? Sí, no, eso es lo que se viene trabajando. Nosotros desde que arrancó esto, ustedes saben que trabajamos en conjunto con el municipio de Bolsón, porque dependemos de lo que es salud y policía de acá de Bolsón, así que estamos dentro de la burbuja. Y sí, por supuesto, ir a Maitén, ir a Cholila, ir a Epuyén, recorrer entre nosotros y que haya, aunque sea un consumo interno, que nos pueda servir para poder solventar toda esta situación, ¿no? Bueno, en tanto, siguen trabajando en los servicios, tenían esta meta de que por lo menos la luz no se corte cada vez que haya un poquito de viento, caigan dos gotas. ¿Cómo van con estos trabajos? No, mirá, el trabajo se llegó hasta el kilómetro 18, y ya, gracias a Dios, ya pasó casi el invierno y tuvimos dos cortes que fueron desde la central de Bolsón y no en la comuna del Manso por caída en los tendidos y eso, así que, no, el laburo fue muy bueno. Y ahora, bueno, ya se arrancó con la obra de la oficina de Foyel, que se está terminando próximamente antes de diciembre, la idea de inaugurarla, con tres puestos más de trabajo de gente de ahí del paraje del Foyel. Bueno, destacar esto, el compromiso también, más allá de que siempre destacamos, que Edersa falta que invierta en toda la región, que falta mucho compromiso Edersa con la región, pero en este caso con el Manso, el personal, por lo menos que tienen aquí, cumple, ¿no? Sí, no, es, a ver, lo que hizo Edersa en la comuna del Manso ahora es algo que veníamos esperando hace muchísimo tiempo. En esta situación económica como está la Nación y todo, hacer esa inversión, ese tipo de obra es muy valorable de la empresa en sí, y que cada vez que uno levanta el teléfono y habla con los directivos de la empresa y le pone condiciones o ciertas cosas para las obras que van a hacer, que cumplen siempre al pie de la letra, eso es muy importante, ¿no? Bueno, y en tal sentido, cuando se marca comuna el movimiento, ¿esto indica que están cerca de los vecinos, que están trabajando en terreno y escuchándolo sobre todo, no? Y es la idea, es la idea, por eso sectorizamos todo lo que es el sector de Foyel, donde trabaja Belén con un grupo de gente en el Manso Inferior y Villegas, que estamos trabajando con Sabrina, y tenemos 12 personas trabajando en la comisión de fomento, o sea que trabajando, y más los que están a Don Oren, que nos dan una onda y que se han ido sumándose para ayudarnos en todo lo que va pasando, ¿no? ¿Hicieron un relevamiento ya de productores, de prestadores turísticos en la comuna del Manso? De los prestadores turísticos estamos terminando ahora esta semana, porque ya hemos, le falta hacer lo que es Foyel y Manso Inferior a abril, pero lo vamos a tener en tiempo y forma para antes de la temporada, seguro ya tenemos, bueno, estimado qué capacidad de camas y qué capacidad de cabañas y todo eso hay en el lugar, ¿no? En cuanto a equipamiento de la comuna, ¿notamos estos días que está en movimiento ese camioncito que lo pudieron recuperar? Sí, el forcito salió, sí, sí, gracias al compromiso que teníamos ahí, salió, se está trabajando y nos ayuda un montón, porque sirve para todo, digamos. Así que está bueno poder tenerlo en ruta otra vez. Correcto, Alborno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien.